Pandemias, catástrofes, apocalipsis, encierros Hoy vamos a hablar de un libro que habla un poco de esto y que nos sorprende porque fue escrito en 1972 es decir, seguimos reforzando la idea de que esto de un apocalipsis para la humanidad apasionó a los escritores desde hace muchos años ya lo hemos visto en otros encuentros Hoy vamos a hablar de un libro, es una novela que se llama Maleville, de Robert Merle Es una novela obviamente de ficción pero que toca puntos sorprendentes porque en general hablamos de apocalipsis o del fin del mundo o el fin de la humanidad como se lo conoce y pensamos en guerras globales o qué está pasando en todos los países del mundo a la vez o cómo se movieron los distintos gobiernos y fuerzas pero este libro enfoca esta tragedia en un grupo de personas que tienen que sobrevivir como sea y como encerradas En realidad no se trata de un virus que se haya expandido pero ¿por qué es interesante? porque hay una cuestión social muy muy fuerte y muy interesante y que nos toca ahora cuando estamos todos encerrados y teniendo que ser o tratando de ser solidarios, respetuosos de no salir afuera bueno, lo que nos está pasando ahora pero ¿qué pasa cuando alguien se ve obligado a estar encerrado porque afuera el peligro es tal que no se puede pasar la muralla de la casa? Bueno, vamos al libro se ubica en Francia y la acción transcurre casi totalmente en un castillo que es un castillo ficticio pero está tan bien descripto tan bien descripto y tan bien ambientado y contextualizado que uno cree que es real lo va a buscar enseguida a ver si este castillo realmente existió en este castillo medieval que ha sido reformado por su propietario que se llama Emanuel Comte están reunidos un grupo de amigos en la bóveda del castillo que podemos imaginarnos lo que debe ser todo de piedra, bien en un subsuelo están haciendo un trabajo rutinario discutiendo cosas que tienen que ver con las disputas diarias de la elección del nuevo alcalde y los problemas entre los vecinos cuando de pronto todo se apaga como dice el autor el fin del mundo comenzó con un apagón ¿qué ha ocurrido? afuera ha estallado una guerra nuclear global pero tan brusca tan de golpe tan imprevista que aparentemente nadie sobrevive ni siquiera los que tiraron las primeras bombas por supuesto esta es una especulación de este grupo de personas que sobrevive penosamente en esa bóveda los primeros días en una condición casi casi rayana en el animal que sobrevive masticando y tomando agua y sospechando que afuera pasó eso porque no saben lo que ocurrió en el exterior están protegidos por las enormes paredes de piedra del castillo y nada más así que la novela arranca ahí arranca un poquito antes pero bueno este es el núcleo en el cual empezamos todos a sentirnos ahí en esa bodega muertos de calor con un miedo impresionante y además personas que salvo el propietario que estaba ahí y las personas que vivían con él en el castillo los amigos que están con él tienen sus familias en el pueblo cercano pero nadie puede salir de pronto un grupo de hombres y una mujer se ven acorralados en un lugar pero sin siquiera poder como ya dije transponer las murallas así que comienza una historia de supervivencia de supervivencia a la muerte de los que están afuera de supervivencia a un planeta que está en llamas y que además puede estar contaminado y son las pequeñas historias del miedo de todos los días de la tristeza de cómo levantar el ánimo para seguir viviendo porque si quedaron vivos hay que seguir viviendo y cómo sobrellevar esto de qué vamos a comer mañana porque si bien es un castillo ubicado en el campo que tiene su propia despensa y inclusive su bodega de vinos en algún momento se puede terminar el alimento y también cómo encontrar la forma de sobrevivir a qué a un planeta que se extinguió donde solamente un puñado de seis siete personas sobreviven los personajes son alucinantes cada personaje parece que se robara la obra pero no porque el otro también y el otro también el principal podríamos decir el principal el propietario del castillo que además es el que narra la historia se llama Emanuel Comte como ya lo dije son franceses pero hay otros personajes tan entrañables la única mujer que sobrevive tiene un sobrenombre le dicen la menú menú la menú es una mujer mayor una mujer casi anciana que tiene un hijo con un retraso mental que también está ahí y sobrevive y que también forma parte de ese entramado social que tiene que sobrevivir como sea y sus amigos cada uno con una historia distinta uno que militaba en la izquierda un comunista acérrimo otro que simplemente vivía apegado a su familia el otro que era un campesino así muy como muy elemental y muy simple pero muy amado y un personaje que les cayó sin esperarse que es un estudiante que estaba por los alrededores del castillo y que justo estaba dentro del castillo en el momento en que explota la bomba este estudiante este Thomas así se llama va tomando relevancia con el tiempo porque esta novela tiene la característica de que los personajes es como que van brotando en distintos momentos y van tomando la posta como diríamos y se vuelven protagonistas por un tiempo la historia continúa con la esperanza de que haya otros sobrevivientes en otro lado pero también la esperanza en derrota ¿no? ¿quién va a sobrevivir? ¿cuántas personas podían haber estado en un lugar tan protegido como un castillo? cada uno piensa en las ciudades en los subtes en los subterráneos en todos esos lugares que deben estar aplastados y humeando hay algunas frases que tocan tocan muy adentro la esencia del ser humano cuando logran salir a estamos hablando de un castillo ¿no? salen a esos parapetos que hay en las murallas y pueden ver lo que está pasando y dice el autor en uno de sus personajes el mundo terminaba de quemarse en el mayor auto de fe de todos los siglos es una frase fuerte hay otras también que nos marcan como por ejemplo cuando el protagonista dice la historia se terminó la historia se terminó porque ya no tiene objeto de estudio la humanidad se acabó bueno les voy guiando a través de las páginas cosas puntuales es un libro muy extenso pero que cada página cada página tiene un valor para hacernos reflexionar mucho no solamente en una catástrofe como esa sino en cómo el ser humano trata de sobrevivir buscando la forma y a veces solidario y a veces no porque a veces el egoísmo de decir déjenme sufrir déjenme llorar y no 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 te dejamos llorar porque tenemos que seguir adelante son cosas que nos pueden tocar hoy por ejemplo que estamos encerrados y que si bien no ha explotado nada y sabemos que el día que se termine la pandemia actual saldremos a la calle y seguiremos viviendo de todas maneras estamos encerrados y en algunos casos encerrados con gente con la que no hubiéramos convivido habitualmente o que convivíamos pero no las 24 horas del día todo el día bueno en la novela hay un una esperanza permanente de que haya otros sobrevivientes como ya dije pero lo lo tremendo de esto es que el día que descubren que hay sobrevivientes es el día que son atacados y que intentan matar a uno de ellos y ahí comienza otra etapa en la cual sí hay otros sobrevivientes pero tenemos que empezar a defendernos durísima durísima la historia el momento en el cual se dan cuenta que no iba a ser un abrazarse con los que hubieran sobrevivido sino un defenderse y desconfiar y ahí empiezan a aparecer otros personajes que también son hermosos cada uno con características hermosos lo digo por las personalidades hay una señora una llamada falvina que es una glotona y no para de comer una chica muda bueno cada personaje nos va marcando distintas características humanas para tener en cuenta y finalmente chocan chocan de frente con algo que no se hubieran imaginado nunca y es que en el pueblo vecino donde hay sobrevivientes se ha establecido una teocracia tremendamente opresiva desde el punto de vista de las almas y del castigo de dios y del infierno desatado un cura una especie de cura ha logrado dominar a toda la población y la tiene aterrorizada metida en sus hogares hambreada y por supuesto acaparando todos los víveres y todos los beneficios y dándolos de a gotas el enfrentamiento entre la gente del castillo que tiene un espíritu distinto de trabajo en equipo y solidario con el cura el cura de ese pueblo es feroz y a lo largo de esta historia de esta novela que es como dije en un principio una ficción social también se van mostrando como los seres humanos podemos ir cambiando de bando evolucionando o involucionando dejando que nos aterroricen o que nos manipulen o luchando para salir adelante hay un momento clave de la historia en el cual tienen que decidir los sobrevivientes después que pasa todo este lío esta pelea y este encontronazo con el otro pueblo y el cura y todo lo demás que no les quiero entrar en detalles pero es una parte muy apasionante donde uno no sabe para qué lado va a salir la historia y cómo va a terminar tienen que decidir a pesar de que ellos se dan cuenta que han sobrevivido y que este desastre que están viviendo tiene que ver con las armas y la guerra tienen que tomar una decisión ¿nos dedicamos a tratar de avanzar mejorando la salud mejorando las condiciones de las personas o nos dedicamos a fortalecernos y armarnos y poner defensas y protegernos de los demás? es una decisión clave porque el mundo que seguirá los que vayan naciendo y viviendo en ese mundo nuevo ya van a nacer con una impronta nos defendemos y nos amurallamos o expandimos en paz la salud la alimentación la economía agropecuaria nuevamente es un libro para pensar nos deja pensando y el final es insospechado en el final nos encontramos con el final justamente de alguno de los personajes que más amamos incluyendo Emanuel Comte al que lo termina matando una pequeñita cosa que se había olvidado de hacer antes de que estallara la bomba unos días antes de que estallara la bomba él tenía programada para después una operación de apéndice simplemente se la iba a sacar porque temía que en algún momento esa apéndice le jugara una mala pasada y justamente por postergar lo que creemos que vamos a poder hacer en cualquier momento porque tenemos todo el tiempo del mundo por postergarlo se encuentra en un mundo donde ya no hay hospitales ni cirujanos y nadie le puede sacar el apéndice y de que muere de apendicitis no estamos muy lejos de pensar en eso nadie se va a morir de apendicitis hoy pero cuantas cosas en estos días nos damos cuenta que habíamos postergado para después porque había un montón de tiempo y ahora no las podemos hacer vamos y venimos con las sensaciones y con los reflejos y espejeando esta novela con nuestra realidad actual que sabemos sabemos que se va a resolver y que saldremos adelante pero que pasa cuando las opciones se terminan bueno este libro Maleville de Roberto Merle fue llevado al cine una película que se hizo en los 80 pero el libro lo recomiendo ampliamente no tiene desperdicio ninguna de sus páginas ninguna de las historias secundarias y ninguno de sus personajes y ni hablar de la reflexión que nos deja en cuanto a la condición humana y en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar en situaciones extremas de solidaridad o de supervivencia y en cuanto a la condición humana